Con una ceremonia privada fueron despedidos los tres agentes de la Fiscalía General de Jalisco, asesinados el pasado martes en una emboscada en Tlajomulco. El reconocimiento se trasladó a cinco municipios que recorrió el gobernador durante una gira de trabajo, donde pidió un minuto de silencio en memoria de los policías que dieron su vida en cumplimiento de su deber. Perdieron la vida elementos de la Fiscalía del Estado y la Policía de Tlajomulco en una emboscada cobarde que hicieron estas personas. Si se les puede decir así, y yo quisiera pedirles para terminar, si podemos guardar un minuto de silencio. En Tlajomulco se despidió a Magdaleno, la cuarta víctima de la emboscada. Los otros dos civiles que perdieron la vida durante la explosión también fueron despedidos por sus familiares, pero de manera privada. En el lugar del ataque permanece la indignación por este hecho del que no había precedentes. Sí, nosotros fuimos los que reportamos al 911. Yo pensé que hubiera chocado otro avión, como ese es el cerro donde chocó el avión, eso fue lo que se me vino a la mente. Las autoridades se comprometieron a no dejar sin apoyo a las familias de los cuatro elementos de seguridad pública muertos, así como ajustar los protocolos para prevenir afectaciones en la escalada de violencia que los grupos delictivos han generado contra la autoridad. Muchas gracias, descansen en paz. De los 14 lesionados tras el hecho, hasta este viernes se sabe que ocho de ellos siguen graves en el hospital. Con uno, Omar Hernández.